Ambato, estamos emocionados de presentar a DiPromas, tu distribuidor exhibal en la ciudad. Queremos agradecer a nuestros clientes por su lealtad y confianza. En DiPromas, encontrarás lo mejor para tus mascotas. Descubre nuestra línea Premium Croquetón, el alimento ideal para tus queridos perritos. Calidad y sabor excepcionales. Bienvenidos a DiPromas. Buenos días, bienvenidos a DiPromas, ¿cómo están? Muy bien, sí, un excelente día. Bienvenidos a los tiempos. Bienvenidos acá a nuestra prestigiosa empresa DiPromas. Gracias. ¿Quién quería preguntarle, ¿qué es el comienzo de los temas de DiPromas? Bueno, nosotros comenzamos con este proyecto de la Comunidad para Mascotas desde el 2018 en adelante, del cual nos hemos ido ahí incrementando los tipos de diferentes productos, como son para gatos y para lo que es las mascotas caninas. ¿Y tú han incrementado sus ventas desde el 2018 en el 2018 en el 2018? Sí, en realidad, en base, todo creo que es en base a la calidad y el precio, ¿no? Tenemos un producto de alta calidad a un buen precio, entonces lo cual hemos podido introducirlos en tiendas, supermercados, cadenas, mayorizas, en todos los segmentos del ámbito comercial. Y en relación a las otras marcas producidas dentro de un mercado, ¿cómo perciben ustedes los balanceadores de SPAR? Bueno, de hecho, como les decía anteriormente, tenemos una calidad competitiva para las otras marcas, digamos que igual o mejor marca y con un precio que es adicional, que es un costo menor. Entonces, eso hemos logrado ya posicionar esta marca en nuestra provincia de Tunduragón. ¿Y en cuanto a las especificaciones que buscan los clientes, ¿cuáles son los aspectos que más piden o que más les gusta la costa de la comida? Bueno, de hecho, por ejemplo, hablemos de la forma de la croqueta, ¿no? La calidad de la croqueta, la proteína que tiene la croqueta, junto con la atención que les damos y el precio, entonces ahí va a que esto vaya creciendo. ¿Y usted cree que los productos de evaluación medicinales, es decir, el Tunduragón, el Gafi, ¿está en relación, en realidad, va en relación al valor del producto? Sí, sí, de hecho, hasta el costo es un poco menor para los beneficios que brinda el producto, la calidad del producto, el bienestar de las mascotas, entonces creando creo que una confiabilidad en el producto mismo en sí para todos los clientes. ¿Y usted no recomendaría en estos productos a todas las personas que buscan entender el beneficio de la venta de un producto de la historia? Sí, por supuesto, de hecho, nosotros comenzamos en el 2018, hemos afianzado, nuestros clientes nos han pedido el producto, logrando que eso se estandarice, entonces para mí es un buen producto y recomendaría a cualquiera de nuestros clientes o posibles clientes. Muchas gracias. Sí, listo, gracias, un lindo día, éxitos y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.